A lo mejor diciendo finales en anteriores jornadas, pero esta sí que lo es realmente. Ahora sí, no cabe duda de que es el partido más importante, porque queda uno de la primera fase y en la cual nos jugamos el objetivo inicial del club, que es ir a por el ascenso. Entonces lo tenemos de nuestra mano, el ir el domingo a por todas a conseguir en Ence los tres puntos. Pues vale el empate, sería un error salir a empatar, hay que salir a ganar, primero porque sería más sencillo conseguir la victoria por la actitud del equipo y demás, y luego porque valen los puntos para la siguiente vuelta, sería un error apuntar el partido a amarrarlo a empatar. Tú mismo me has contestado a la pregunta, si sales a empatar tienes muchas posibilidades de que salgas derrotado allí. Tenemos que ir con la mentalidad ganadora de ir a por los tres puntos desde el principio y ser conscientes de que si luego al final de los 90 minutos tenemos el empate, pues nos valdría, pero no debemos de ir con esa mentalidad desde luego. ¿Y cómo se saca la mentalidad ganadora en un equipo que viene de la racha y de la situación en la que viene? También buena pregunta. Bueno, pues trabajando a nivel ya no solo técnico-táctico, sino también a nivel mental. Con las charlas, con los compañeros, bueno, pues intentar dentro de las circunstancias y del poco tiempo que tenemos, que es menos de una semana, pues bueno, tratar de que el jugador se conciencie y de que sepa que hay que darlo todo porque es la última oportunidad que tenemos para intentar alcanzar ese objetivo del club. Yo quiero insistir en ese ámbito. ¿Cómo están los jugadores y cómo estás tú? Bueno, yo empiezo primero por mi parte, que ha sido la última parte de tu pregunta. Yo estoy bien, yo estoy fuerte, yo sigo con la misma ilusión de que cuando vine y trato de contagiar a mis jugadores. Los jugadores, depende del perfil que hay, ¿no? Está claro que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, pero bueno, hay unos que están más reforzados, otros menos y en esos es los que estamos incidiendo, pues bueno, para que el domingo lleguen con la máxima energía y actividad posible para ayudar al equipo. ¿La cuestión anémica ha acabado afectando al futbolístico? Yo creo que sí. Si estuviste el partido del domingo, pues bueno, yo creo que una primera salida del equipo que no estuvimos nada mal y en la primera llegada te meten gol y a partir de ahí hasta el descanso es que hay una serie de ataques, una serie de pases sencillos que fallan los jugadores porque yo creo que es a nivel mental que te influye encajar un gol y de esas formas y de nuevo en su primera llegada. Entonces, claro, que influye. Delante, un rival de TRE que se juega muchísimo, nosotros no jugamos mucho, ellos también, y que van como un auténtico avión porque llevan una racha de resultados en esta segunda fase después de la segunda vuelta de campeonato, después además de fichas que han hecho. Pues muy importante, un gran rival delante, ¿qué esperas de ellos más allá de lo que acabo de decir? Que van como aviones. Sí, bueno, empezaron, la verdad es que debido al COVID y demás tuvieron bastantes problemas, también a nivel de resultados, pero bueno, la verdad es que la segunda vuelta la están haciendo de una forma excepcional, ¿no? Nosotros centrarnos en el Ávila, de intentar ir a buscar, como os he dicho anteriormente, los tres puntos, y bueno, lo tenemos de nuestra mano ante un buen rival. Es decir, es que, mira, mejor, ¿sabes? Es decir, que es que lo tenemos ahí. Depende de ti mismo y sí, el rival es bueno, pero nosotros también. A veces dices que eliges a la once en función del rival, de los encamientos, de los jugadores, ¿este partido también es para elegir una once en función de la cabeza como la tema de los jugadores si están fuerte mentalmente para apuntar el partido desde que toca, dada la situación en la que nos encontramos? Es otro factor a tener en cuenta para este partido, evidentemente. Aparte de ENCE, las características, si ya ha empezado a llover, de aquí al domingo, todo lo que tú quieras, creo que son 100 por 60, más o menos, no es un campo excesivamente muy grande y tal, bueno, pues todas esas circunstancias, más la que tú bien has indicado, pues claro que influye. Sin Caterón, los lesionados, alguna alta, alguna baja. Y sin Manu Moreira, que cae quinta también, son dos jugadores de perfil ofensivo, pero bueno, tenemos ahí, nunca me voy a quejar, como os he dicho, de los que no pueden ser de la partida. Tenemos otras variantes y bueno, con eso también estamos trabajando. ¿Qué es lo que ha pasado de lesiones? De lesiones, nada fuera de lo común, es decir, de los ya sabidos de Envy que le han operado al chaval esta semana, el jueves, precisamente, bueno, Sito y Diego Ortiz. ¿Es mí o Camilo? Perdón, Camilo, perdón, perdón, perdón. Sí, Camilo. Y luego Johan, que sigue con la selección. Disculpad. ¡Gracias! ¡Gracias!